No temas dice Dios Manda tus manos y recibelo Que yo te sostengo Que pasan momentos difíciles Él te habla y te dice Te harán contra ti Pero no te vencerán Te harán contra ti Pero no te vencerán Pelearán contra ti Pero no te vencerán No te sientas solo Pelearán contra ti Pero no te vencerán No temas dice Dios Porque yo estoy contigo Aleluya Jesús Aleluya Jesús No temas dice Dios Yo soy tu guerrero Que peleo por ti 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 No es con tu fuerza Es con mi fuerza Es con mi fuerza No es con tu fuerza Es con mi fuerza No temas dice Dios No temas ni desmayes Aleluya Jesús Porque yo estoy contigo Aunque se levanten con Dios No temas ni desmayes No temas ni desmayes No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Aunque se levanten con Dios Aunque se levanten con Dios Gloria, gloria, gloria No te vencerán Aleluya Jesús Cuando ya no puedas más Cuando quieras rendirte No temas dice Dios Que yo estoy de tu lado Que yo voy contigo Que yo voy contigo Yo soy el que te levanta Que me se fortalece Yo te daré la victoria Aunque miles se levanten con ti No temas ni desmayes No temas ni desmayes No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo No temas ni desmayes Que yo estoy contigo Que yo estoy contigo No temas ni desmayes No temas ni desmayes Que yo te sostén Peleará en contra de ti, pero no te vencerá Peleará en contra de ti, pero no te vencerá Vivir solo fuerte, yo soy tu guerrero Que pelea por ti, yo soy tu guerrero Levanta tus manos y recibelo, que pelea por ti No es con tu fuerza, recibelo, recibelo Es con mi fuerza, no es con tu fuerza Es con mi fuerza, te dice el Señor No tema ni desmayes Porque yo estoy contigo No tema ni desmayes, te dice el Señor Porque yo estoy contigo Hoy el Padre te dice Levanta tus manos y recibe de su fuerza Levanta tus manos y recibe de su fuerza Él es quien adiestra tus manos para la batalla Y tus dedos para la guerra Él es el que te fortalece No temas, ministro de Dios, pastores Yo soy tu guerrero, que pelea por ti Yo soy tu guerrero, que pelea por ti No es con tu fuerza, es con tu fuerza, es con mi fuerza Es con mi fuerza, te dice el Señor No es con tu fuerza, es con mi fuerza No tema ni desmayes, te dice el Señor Porque yo estoy contigo No tema ni desmayes, te dice el Señor Gracias por ver el video